Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Aleman Cicidor y hoy les voy a platicar sobre la aerofobia, o sea, el miedo a viajar en avión. Muchas veces esto viene acompañado con un ataque de ansiedad o de pánico, pero también hay muchas veces que las personas con ansiedad pueden generar un ataque de pánico o ansiedad, aunque no les dé miedo a volar. Así es que pues yo les voy a dar algunos tips de cómo controlarlo y que su vuelo sea mucho más ligero o menos pesado. Antes de empezar les voy a dejar aquí mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas y ahora sí, empecemos. Ok, pues normalmente la aerofobia o el miedo a viajar en avión se da por distintas causas. Puede ser porque tuvimos una mala experiencia en algún otro vuelo, también nuestro cerebro lo relaciona con alguna noticia que vimos o también hasta con cosas que vemos en las películas, en las series, etcétera. Y aquí les voy a dar unos tips de cómo tratar de evitar un ataque de pánico durante un vuelo. Pues lo primero es tratar de evitar el asiento de en medio. Elegir el asiento de la ventanilla o del pasillo, pues eso ya depende de ti, porque muchas personas le tienen miedo a las alturas, entonces pues elegir el del pasillo pues les puede ayudar y pues elegir el de la ventanilla pues va a estar viendo todo cuando despegue, cuando aterrice, entonces. Y también si eres claustrofóbico y a ti te ayuda como estar viendo hacia afuera para que no te sientas tan encerrado, pues también eso ya depende de ti, pero pues sí tómalo en cuenta para cuando vayas a comprar tu boleto de avión. Lo siguiente es evitar la cafeína y las bebidas energizantes, ya que la cafeína actúa en el sistema nervioso central bloqueando los receptores de adenosina. La adenosina tiene varias funciones, pero una de ellas en el sistema nervioso central es la de sedante, o sea como que te da sueño. Entonces la cafeína como que bloquea esto y pues justo te queremos como relajado y así, pues no como todo alterado. El tercero es distraerte. Aquí depende qué tan largo o qué tan corto sea tu viaje, pero pues puedes distraerte de muchas maneras, escuchando música, llevarte un libro, revistas, esos libritos que tienen como sudokus, crucigramas, sopa de letras, te puedes llevar una película en tu celular, en tu iPad, etc. El siguiente es llegar con tiempo al aeropuerto. A mí me ha pasado muchas veces así como que llego corriendo porque pues voy tarde para mi vuelo y eso genera muchísimo más estrés. Entonces tú todavía si tienes como el miedo a volar o así, es agregarle un estrés más que vayas tarde al aeropuerto. Entonces llegando temprano como disminuyes un poco el estrés. También hay una técnica psicológica que se llama 54321 y esta es como para calmarte cuando ya tienes un ataque de pánico o de ansiedad. Y aquí es cinco cosas que puedas ver, o sea tienes que ver a tu alrededor y nombrar esas cinco cosas, pero las tienes que nombrar, o sea aunque sea en voz baja las tienes que nombrar. Luego igual cuatro cosas que puedas oír, igual nombrarlas. Después tres cosas que puedas sentir, o sea puede ser así como tu playera o bueno la ropa que traigas puesta, los asientos, o sea lo que sea, pero igual lo tienes que nombrar. Luego dos cosas que puedas oler, o sea igual puede ser como tu perfume, el perfume del galado, así, pero igual lo tienes que nombrar. Y por último es una cosa que puedas saborear. Si no puedes como en ese momento como meterte un chicle a la boca o lo que sea, literal lo puedes imaginar o literalmente saborear tu boca, pero igual lo tienes que nombrar, así como a que sabe o que te estás imaginando que sabe y así. Esta técnica no solo sirve en un vuelo, o sea también sirve si estás en tu casa, en tu trabajo y te da un ataque de ansiedad, lo puedes hacer. Esto es porque tu mente se está distrayendo al buscar cosas que ver, oler, sentir, etcétera, y aparte lo estás nombrando, entonces tu mente se está distrayendo y así logras calmarlo un poco. Otro tip de respiración es que cuando hay turbulencia o el avión va descendiendo, puedes inhalar y exhalar, pero exhalar cuando el avión como que vaya bajando. Esto también ayuda bastante para disminuir como el vacío que se siente en el estómago. Otra cosa, si tú escuchas algún ruido raro en el avión, normalmente las azafatas o los pilotos tienen una comunicación perfecta, entonces ellos ya deberían de saber si algo está bien o algo está mal, pero si tú te sientes más tranquilo le puedes llamar a una azafata y decirle como oye, ¿qué es ese ruido? Es que, o sea, como que se escucha extraño y ellos o ellas te van a explicar qué es, si está bien, si es normal o no, entonces para que puedas estar como más tranquilo. Es súper importante que sepamos que los síntomas de un ataque de ansiedad o de pánico no causan daño físico y también es súper importante reconocer cuándo es un ataque de ansiedad o de pánico porque normalmente los síntomas son como miedo excesivo, sudoración, palpitaciones, dolor en el pecho, etcétera. A todos nos da diferente un ataque de ansiedad o de pánico y es súper importante identificarlo y digo esto porque como ya les dije uno de los síntomas es dolor en el pecho, entonces mucha gente lo asocia con un infarto, pero en realidad es un ataque de ansiedad o de pánico. Y este dato espero que les ayude a tranquilizarse cuando viajen en un avión. El avión es el medio de transporte más seguro y la estadística de algún accidente es de una en 3.4 millones, así es que pues como que ya pueden estar como más tranquilos. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó regálenme un like, compartan, comenten todo y no olviden suscribirse aquí. Adiós.